Suma de los términos de la proyección geométrica Ya hemos visto la proyección geométrica ¿Cómo es la fórmula? N-1, en vez de aquí más, es un por y el N-1 pasa aquí arriba Aquí en vez de poner D, pone R ¿Qué? Para calcular un número cuando en la serie de números se va multiplicando por el mismo Si lo hemos visto, es una proyección geométrica Ahora, el problema que he hecho antes ¿Qué era? ¿Cómo era? Que había tres personas que tenían un virus y se lo pegaban cada hora ¿A cuántas personas ponemos? A dos personas Yo lo que he calculado antes Por ejemplo, si calculo A10 que sería A1 que es 3 por 2 elevado a 10 menos 1 que es 9 Lo que calculo es ¿Qué es lo que estoy calculando? 1536 ¿Qué es 1536? Es el número de personas a las que se le ha pegado el virus pero no es el número total de personas que tiene el virus ¿Vale? Porque el que se la pega ya no lo vuelve a coger Se lo pega a otro pero él no lo vuelve a coger No sé que se cruce con alguien que lo tenga pero como ya lo tiene Entonces, lo que hemos calculado antes no cuánta gente lo tendría os he engañado pero como no sabéis os puedo engañar O sea, igual, ¿no? Que os engañen Aquí ¿A cuánta gente se le ha pegado? Pero si quiero calcular cuánta gente lo tiene en total tendría que sumar todos los números Tendría que sumar A1 que es 3 A2 que es cuánto 4 No Pero en ciencia automática vamos multiplicando por la razón ¿Cuál sería el siguiente número? ¿Alguien está aquí o no? 6 ¿Alguien está aquí o no? 6 Álvaro A3 9 12 12 A4 A5 A6 192 192 203 202 Obviamente hacer esto para una lista muy grande es un infierno Vale Da lo que da Pero tiene que haber una fórmula para calcular esta suma ¿Cuál es la fórmula? Yo no me la sé Voy a ver, ¿tenéis el libro ahí o no? A ver si me lo aprendí Creo que ¿Es así o no? ¿Está bien? Tú como lo sabes Tíralo en el libro No era tan largo La suma De los términos de la producción Ahí está ¿Es esa o no? ¿Es esa? ¿Es esa o no? Vale Me la aprendí Ah no, la tenía aquí Y yo sin mirar Calma Entonces aquí La suma de todos estos números La suma de A1 más A2 Es decir, al principio lo tienen tres personas Luego se lo pegan a seis Estas se lo pegan a doce Pero estas lo tienen ya Estas se lo pegan a otra Sería A1 Que es tres Yo quiero sumar S10 Lo voy a poner bien S10 Sería A1 por R elevado a 10 Menos A1 Partido de R-1 Entonces sería A1 que es tres Por la razón Que es Dos Elevado a 10 Menos A1 Que es tres Partido de R Que es dos menos uno ¿Cuánto te da Sharon? ¿Cuánto ha dicho que te da? 3.069 3.069 Mira que número más bonito me ha salido Ya sabéis que en 10 horas lo tienen 3.069 personas